Vamos a ver un día que se llama Ramita de Matimbá Y dice más o menos así Mi mamá me va a apuntar Ramita de Matimbá ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimbá Yo me voy para quebrar Ramita de Matimbá ¿Dónde está Marta bañando? Ramita de Matimbá Cuando voy con mi cucuma Ramita de Matimbá A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbá No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbá Que se vaya más atrás Ramita de Matimbá Mi mamá me va a apuntar Ramita de Matimbá ¿Por qué le fueron contando? ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimbá Que me va y va la quebrada Ramita de Matimbá Cuando está Marta bañando Ramita de Matimbá Ramita de Matimbá A bañarme a bañarme a bañarme a la quebrada Ramita de Matimbá Ramita de Matimbá No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbá Que se vaya más atrás Ramita de Matimbá Nos vemos en Querétaro Sabor, pero sabor Vamos en Santiago ¡Optos! ¡Fujo! ¡Pasás y comí que te acabó! Cuando voy con mi cúcuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba